Buenos días, bienvenidos a la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Cuál es la asistencia de la Comisión de Desarrollo Económico? ... Gracias. 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 Es el marco del sistema de crítica. Secretaria es nuevo jurado. Tiene la parte de la secretaria de los gobernadores, de gobierno del Estado de Cristo. Pero eso se llama así porque es la base regional, pero depende del gobierno del Estado. ¿Ya existía un tema de trabajo? Aquí el tema no. Aquí el tema no existe, todavía no tiene una oficina. Existe, pero no existe. No existe el Consejo Regional de Puerto Rico. No existía ese consejo. No existía el convenio. No existía el convenio. No existía el convenio. ¿Qué es? ¿El convenio o qué es? Ese es el convenio. No existía el convenio. ¿El convenio? Sí, no. No, no. Ahí te va la primera. Del objeto. El presente convenio tiene como objeto establecer los mecanismos de colaboración a los que se sujeten las partes para llevar a cabo en el municipio europeo. está la suya operación de CAAT Alto Sur, entendido esto como un espacio físico con acceso a internet, dentro del cual se tramitará el contenido multimedia del objetivo de producir producto por CAAT Alto Sur, con la finalidad de asesorar y capacitar a los productores rurales y personas interesadas que viven dentro de este municipio sobre las técnicas de producción, comercialización y saludos de mercado, así como uso suficiente de los recursos para desarrollar agua alimentaria. Bueno, eso es un parte de las otras y también tenemos nosotros algunas por parte del municipio, que es con una persona que se encargue, que lleva a mi cálculo, o sea, y darles también el espacio. ¿Recuerdan ese tipo? ¿No hay una persona? Persona, la misma que está ahí a conocer, y la que estamos poniendo como responsable, esa ética la que se termina ahí en promoción autonómica, ¿no? ¿Cuál es la ética? ¿No? No, ética la recepcionista. ¿Qué es la ética? ¿El ética? Está ética la red, ¿es la que leía? Y ética la ética en recepción, que será la que va a llevar mitad por todo lo que está solicitando, las claves de ley. O sea, ¿no se consultaría a personas nuevas? No, pero no tiene sentido por eso. Por supuesto. Por eso preguntarían a hacer a este mando, porque querías saber si era parte de la imputadora, aparte de otra parte de ese tema, que sea la misma que es el protocolo, ¿qué es el parecer? Entonces, la persona es la que dice a él, ¿el caso es el tema? Sí. Va a ser la responsable de dejar el consejo a los usuarios. De llevar, pues ahí dice, de llevar los mitáforas, todo eso. Se va a durar. Es que dice, designar el funcionario que fue, que se cumplía como responsable de la alcófona. ¿Era esa persona? Esa persona, sí. Y ahí dice lo que se conforma. Si quiere decir que lleva mitáfora, tiene que llevar, dice todo lo que tiene que hacer ella por parte del municipio. También dice que el personal, yo creo que acabo la operación del municipio. Pero no dice cuántas personas. Sí, me imagino que, bueno, como decía aquí, el área que está en el lugar, me importa, ¿es que encarga de la operación de todo esto? Sí, de hecho, es, pues tenemos que desarrollar y si ya tenemos como una ventanilla, para toda esa gente que se necesita, como este curso que tuvieron, que necesita a veces, tiene de, porque le dicen hasta de, 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 de todo. Y ese consejo no se puede acercar. Y se le va a mantener como una ventanilla. Yo creo que en ese tiempo, cuando ellos nos solicitamos, bueno, los solicitó los padres, no se les dio, porque ellos crearon un espacio en la biblioteca. Y recuerdo que en ese punto, son ellos involucrados en la biblioteca, pero no se les dio porque la biblioteca no pertenece, de cierta manera, en ningún otro municipio. Entonces, ellos no podrían tomar con su suerte de ese espacio. Entonces, ahora estamos dando ya, que sea por ese parque, sí, darles ahí, mira, ese espacio para que ellos estén ahí. Y vamos a tener el reto para todo lo que dice aquí. Asesorarlos, este, darles cursos cuando necesiten. Sería eso. Que no es un trabajo constante, es únicamente cuando hay... Exactamente, es como cuando, bueno, estamos, que se acerquen algunos a los editores, estamos porque, ah, ok. A ver este programa. A ver este programa, sí, ya se miren las personas que dan la asesoría, o sea, las personas que dan la asesoría se deben directamente del concepto de preparo o estatal, y eso es como se manejan la asesoría. Directamente en el manejo de la asesoría aquí, en el municipio. Ya no tendrán que ir, por ejemplo, hasta otro lado a buscar asesoría. Aquí viene, se la dan, con esa montañilla. Esto, sí. Entonces, pues, es un acuerdo en lo que va a ver. Entonces, ¿no se hagan algún punto más? Yo quería preguntar sobre esto. Bien. Supongo que te llegó a igual esta, la justificación sobre la formación de un consumo artesanal y de participar en las marcas. Sí, ya me llegó. Sí, porque, o sea, yo aquí nos veo como ya constituidos, pero ¿quieren el apoyo para establecer este consejo? No, déjenme, les digo, ¿qué me comentaron? Yo lo vi, porque me llegó inmediatamente, le llamé a vos, que abrí el cara, ¿de qué se trata esto? ¿Me permite? Yo me mando a alguien porque, que eran los nuevos artesanos. Yo, ¿de qué se trata esto? Me está llegando un oficio donde les comentan por todo eso, que ellos quieren hacer su propio, como no sé, Si tú recuerdas, ya hay un consejo municipal, que está haciendo un hombre, Yo voy a decir algo donde ya están todos incluidos, a quien te está metiendo, a quien te está metiendo, a quien te está metiendo, a quien te está metiendo aquí, como crees que ya no se ve, y te dice, ah, lo que pasa es que ellos tienen miedo, a que cuando nos pagamos un discurso, que se despegó a ver en ese... A la parte de eso, 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 Así es, de ahí tienen ese medio izquierdo, que nosotros, los que estamos dentro de esa situación, aprendemos que el consejo municipal, pero que entre ellos quieran hacer su propio consejo, entre ellos. Pero yo les dije, no, yo necesito primero, si ya tienen algunos de esas, yo necesito tener aquí turismo, cultura, que, juntamos con todos los primeros invitados, y platicamos ya exactamente qué es lo que quiero. Yo, con suerte, no podemos hacer nada, hasta ver qué, porque ya tenemos un consejo municipal, y no podemos, un consejo de modelo y más consejos, es que no es inaccesible, pero igual lo vemos, yo, 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 es los antecedentes del acto donde se dio el consejo, y quieren venir y nos platiquen cuál es el objetivo de este consejo que ellos quieren formar más igual, para ver, porque si bien es cierto, como le digo a usted, si bien es cierto, cambiaremos otro, o sea, del consejo que no queda, nosotros no vamos, nos llega alguien que lo sustituye, es como el consejo del consejero rural, y hay una administración y aquí se le dice, si, yo quiero, no, yo lo municipio, lo cambia, si no, y eso no puede quedar, en el consejo rural con esto no quedó esquinas, como, o sea, cuantas administraciones, lo que se hizo es el mismo trabajo, hasta les hace cambiar, fue lo que lo comenté, pero sería, y ahora yo sé que se va a sentarnos con los que tengan inquietud y platicar yo me pedí que cuando se vea un tiempo que no se vea un acuerdo para sentarnos con los partidos mientras que no podemos aceptar y habrá que ver porque mirada en creación del consejo el consejo de educación y van ese de los artesanos fue como varios que se instalaron en esta administración porque si los hicieron no, no, no ese acuerdo surgió la que llegó un acuerdo del cargo que está pidiendo un comunicado para que den los consejos por parte de la de que vean que no por iniciativa de ellos no, creo que llegó un comunicado por parte del Estado donde venía a poder decir que se conformara ese contexto hasta el fin creo que vino los momentos cuando se formó la diputada se acaba de necesitar la discapacidad si vino la discapacidad si, ¿verdad? 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 digo, en lugar de que sea un consejo permanente que te forme una asociación que te forme una asociación que te va a dar una asociación que te va a dar una asociación que te va a dar una asociación ya hay que pedir permiso anual está dependiente y pagar y pagar su acta es un dispuesto porque no se va a dar una asociación que te lleven más peso en las asociaciones como consejo claro porque aquí están solicitando formar un consejo permanente o sea, insustituible así es insustituible ¿qué quieren? ¿qué quieren tener la garantía la garantía de cómo se van formar sus asociaciones así es por eso es un dolor que te quiero no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no no, por eso quieren por el通 a través de esto quieren la garantía de permanencia así es ¿sí? ¿cómo estás? ¿cómo estás? estás a la serie Osvaldo Francisco Sanabarillo Yo le dije que, bueno, ahí no funciona, porque también se acaba de decirlo, ¿no? Claro. Entonces, si queramos reunirnos juntos con quien quiera para que nos apoyen y llamamos por él, porque como que él ya va a poder seguir la historia. Entonces, pues, si no tenemos algún otro, ¿no? Entonces, siendo la gente simple, gracias por terminar esta reunión. Muchas gracias.